¿Por qué te has ido del Perú? ¿Qué te ha pasado? ¿Te han robado? ¿Qué es lo que realmente te ha ocurrido? Estamos en una situación un poco complicada. Este sinceramente podría decir que es uno de los conflictos más grandes que he tenido en mi vida. No lo voy a mentir. Llega el momento que me tengo que hacer la pregunta más complicada de mi vida. Si quiero seguir conociendo, si quiero seguir viviendo el Perú o si realmente quiero seguir manteniendo la relación. El principal motivo por el cual yo me he ido de Perú. Pues después de tanto tiempo, después de tantas cosas que me han pasado en el Perú, he decidido salir, he decidido irme y volver a mi país natal. Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal. He decidido grabar este vídeo, ahora mismo me encuentro en España y el motivo de por qué he decidido hacer este vídeo es básicamente para responder algunas de las preguntas que posiblemente muchas personas se hagan de por qué me he ido del Perú. ¿Me voy a ir para siempre? ¿Qué ha pasado? ¿Tengo pensado viajar a otros países? ¿Me voy a separar de mi pareja? ¿Ya no me gusta el Perú? ¿Voy a dejar YouTube? Amigos, en este vídeo voy a responder todas y cada una de las preguntas. Así que vamos a hablar de todo. Posiblemente exista esa duda para algunos de ustedes y quiero aclarar para que se sepa realmente el motivo de por qué he decidido irme después de haber vivido todo lo que he vivido. Para ser sinceros, podría decir que este año 2023 ha sido uno de los mejores años de toda mi vida. Supongo que la mayoría de personas que estén viendo este vídeo sabrán que llevo viviendo oficialmente en el Perú desde enero de este mismo año. Todas las experiencias que he tenido son difíciles de explicar. He tenido experiencias demasiado buenas, he conocido a personas maravillosas, he viajado por varios de los departamentos, he conocido a algunos de los restaurantes más tops del Perú, el mejor restaurante del mundo. Y bueno, en definitiva, si llevas tiempo siguiendo el canal, sabrás más o menos casi todo lo que he hecho en el Perú. La pregunta es, ¿por qué me iba a ir del Perú teniendo todo esto y además trabajando en algo que me gusta muchísimo? ¿Por qué si todo lo que tengo para ser feliz está allí, está en Perú? Amigos, esto también es algo que quiero aclarar bastante porque posiblemente muchos de ustedes se pensarán que estoy viviendo en el Perú única y exclusivamente para crear contenido. Podría decir que recibo algunos de estos mensajes casi a diario de personas que se piensan que estoy viviendo allí únicamente para crear contenido, únicamente por YouTube. Quiero dar a entender una cosa y es que todos los youtubers del mundo cuando llegan a ciertos suscriptores, cuando llegan a ciertas visualizaciones no viven únicamente de YouTube y el que os diga lo contrario miente. Si bien es cierto, YouTube es una plataforma que al principio empieza para muchos siendo un hobby y luego con constancia, disciplina y dedicación termina siendo un trabajo. Pero luego cuando uno empieza a generar ingresos en esta plataforma en YouTube ya está en su decisión hacer otras cosas para rentabilizar ese capital. No vale Kevin, pero yo he entrado en el vídeo para saber realmente por qué te has ido del Perú qué te ha pasado, te han robado, qué es lo que realmente te ha ocurrido. Creedme que todo está relacionado y ahora entenderéis por qué os estoy diciendo esto. Comentar que este año al menos mi canal, hablando en temas de monetización hemos facturado un 35 a un 40% más que el año pasado. Esto literal es una muy buena noticia, pero hay que saber también que dentro de esa facturación hay que pagar a un equipo. De hecho es muy buena noticia porque actualmente hemos ampliado y ahora somos 5 personas que estamos trabajando detrás de este canal. Lo que comentaba antes no significa que mi canal de YouTube genere ingresos para mantener 5 personas. Lo que puede hacer que pueda llegar a mantener y ampliar el equipo de esta manera son las publicidades que tenemos cerradas a corto y largo plazo. Y obviamente otras fuentes de ingresos que tengo. Hay personas que se piensan que vivo de YouTube, hay personas que se piensan que vivo de la publicidad, hay personas que se piensan que vivo del trading, hay muchas otras cosas que hago independientemente de YouTube. Para no irnos del tema y hacer un breve resumen, básicamente lo que quiero decir es que actualmente no estamos enfocados 100% en YouTube. Diversificamos para no depender únicamente de esta plataforma. YouTube nos gusta y vamos a seguir subiendo contenido, claro que sí. Pero lo que he aprendido este año y de lo que voy a hablar más adelante, YouTube nos gusta, vamos a seguir pero de una manera muchísimo más tranquila y muchísimo más relajada. Sin presión y sin prisa. Sé que no has entrado en el vídeo para que yo te esté soltando todo este rollo, pero básicamente son cosas que quiero que se entiendan y que quiero que se sepan. De hecho, y ya para cerrar el tema un día de estos, voy a hacer un vídeo privado porque sé que a muchas personas no les puede llegar a interesar de realmente cuáles son las fuentes de ingresos de un YouTuber. Lo voy a hacer en privado porque posiblemente a muchos de ustedes ni les interese, pero en ese vídeo voy a explicar, voy a enseñar todos los ingresos que ha generado mi canal de YouTube, todos los ingresos que se generan por campañas publicitarias, de lo que realmente vivo y todos los ingresos que se tienen. Y os aseguro que si os interesa, os va a alucinar. Hay muchos vídeos en YouTube de cuánto gana KBGG, cuánto es lo que está generando mi canal de YouTube y son todos erróneos. Sí que es verdad que algunos se pueden acercar un poquito, pero realmente son todos erróneos. Si únicamente tuviese que vivir de YouTube, yo no estaría viviendo. YouTube es una plataforma súper irregular. Es una plataforma que depende de un algoritmo. Si el algoritmo posiciona tus vídeos, ganarás más. Si los posiciona menos, ganarás menos. Básicamente, si ustedes creían que yo estaba en Perú únicamente por crear contenido, era totalmente erróneo. Vivía en Perú porque básicamente en este país he vivido, como ya he dicho, las mejores experiencias de mi vida. He vivido cosas espectaculares, increíbles. Vale, pero Kevin, ¿te has ido? ¿Por qué? Vivir en un país que no es el tuyo es complicado. Y como ya he dicho, y no os voy a engañar, en Perú vivo muy bien. Estoy muy tranquilo, trabajo, creo contenido, hago cientos de miles de cosas, hago publicidad. Pero para ser claros, este año he tenido un cambio de personalidad, un cambio de pensamiento. Y estoy ahora mismo en una etapa tomándome las cosas un poquito más tranquilas, un poquito más relajadas, con más calma. Soy una persona también súper trabajadora, soy competitivo conmigo mismo. Pero hay algo que he aprendido este año, 2023, y es que no todo es trabajo. Los que me conocen desde hace tiempo sabrán que soy una persona súper trabajadora, súper competitiva. Sabrán que soy una persona también perfeccionista, que quiere hacer las cosas bien, que quiere crear contenido sincero, cultural, de aprendizaje, para que la gente que realmente no conoce el Perú, pues lo conozca. Este año también he aprendido mucho de mis errores. He aprendido cosas también que quizá, cuando estaba trabajando, no me daba cuenta. He aprendido a valorar mucho a las personas que me ayudan, a las personas que quieren estar cerca mío, que no me quieren hacer daño. He aprendido a valorar ciertas cosas que el año 2022 quizá pasaba un poco más por encima. Y por supuesto también tengo que dar las gracias a mi equipo por estar siempre detrás, por ayudarme, por escucharme, y sobre todo por hacerme ver las cosas de otra manera. Pero bueno, en definitiva, uno de los principales motivos de los cuales he salido del Perú, básicamente, es por la familia. Por mucho que hayamos conseguido llevar a mi familia al Perú, a visitarme, a enseñarles dónde estoy viviendo, cuál era el país que había decidido vivir, y la gente que ha emigrado a otro país sabrá lo complicado que es dejar a tu familia, a tus amigos, tu país natal. Dejar todas tus cosas y sobre todo la familia es bastante duro. No quiero decir que me he ido del Perú porque allí no tengo amistades, no tengo familia. No puedo decir que en Perú no tengo amistades. De hecho, tengo amigos que para mí son como familia. Pero bueno, ahora mismo estoy en España y voy a estar viajando entre España e Inglaterra para visitar a mi familia. Voy a ir a visitarlos, pero sin grabar contenido. No quiero grabar absolutamente nada. Quiero aprovechar mi estancia en Inglaterra para ver a mi familia, para disfrutar de mi familia sin generar contenido. Básicamente ese sería uno de los principales motivos, por no decir el principal motivo, por el cual yo me he ido de Perú. También he tenido que venir a España para ponerme al día con documentos que tenía caducados. Ese básicamente es otro conflicto que tenía porque estar viviendo en Perú con el DNI español caducado no me permitía hacer según qué trámites, entonces ahora que estoy en España pues me pongo al día con todo esto. Otro de los motivos que me ha llevado a venir aquí es que desde el año 2022 estamos pensando en comprar una propiedad en España. Comprar una casa pero no para vivir, para alquilarla, porque lo que tengo claro es que de momento en España yo no quiero vivir. Esto también es una de las cosas también que más ilusión me hace porque desde el 2022 que venimos pensando en comprar una casa. Básicamente lo que vamos a hacer es comprar un inmueble, alquilarlo y por supuesto como lo vamos a comprar aquí es mejor hacerlo desde España detenidamente y con calma. Estamos en ese proceso, sinceramente no tengo ni idea cuándo la vamos a comprar. También y hablando un poco más de contenido te estarás preguntando, vale, estás en España pero ¿qué tienes pensado hacer? ¿Tienes pensado subir contenido de otro país? ¿Vas a subir contenido de España? ¿Vas a subir otro tipo de contenido diferente? Vale, hablando en términos de YouTube, esto se va a poner interesante porque los que me siguen de hace tiempo hasta en los inicios sabrán que he generado muchísimo contenido viajando en Perú, muchísimo contenido de comida, he podido conocer bastante y hacerme la idea de cómo es un país espectacular, un país maravilloso. Si no eres nuevo no sé si te acordarás que hace tiempo en nuestros inicios cuando yo todavía no conocía bien la cultura peruana, empezamos a distribuirla, empezamos a distribuir ceviche en Tailandia, distribuimos el pisco saúre en España, le enseñamos a japonesas cómo es la mejor comida del mundo, en definitiva enseñamos a extranjeros cómo era la comida y la cultura peruana. Pues bien, por si existía esa duda no vamos a dejar de hacer contenido del Perú. El motivo principal de por qué subo contenido del Perú es porque habiendo viajado todo lo que hemos viajado en India, Nepal, Tailandia, México, Filipinas, Indonesia, Singapur, uno de los países que creo que tiene más potencial que muchos otros es el Perú. Pues sí amigos, esta vez volvemos a nuestros inicios, volvemos con la serie que empezamos. Algo que me encanta hacer independientemente de si es apoyado o no, pero ya con todo el conocimiento que tengo del Perú, quiero que más personas se interesen, que más personas conozcan de cerca cómo es la comida y la cultura peruana. Así que amigos, esto es otro de los motivos por los cuales estoy acá en España, vamos a distribuir la comida peruana. Y estando fuera de España, este es el contenido que me apetece hacer, enseñarle a personas que no conozcan absolutamente nada del Perú. En definitiva, hablando de contenido, al menos esto es lo que vamos a hacer. Este es el proyecto que tengo pensado hacer para todo el mes de noviembre. Por si existía esa duda, no por salir del Perú, voy a dejar de hacer contenido del Perú. Os voy a ser sinceros, hacer contenido del Perú es lo que más me gusta. De hecho, si tuviese que empezar ahora mismo otro canal, volvería a hacerlo del Perú, volvería a hacerlo de lo mismo. Me encanta hacer contenido de Perú, me encanta aprender, me encanta enseñar, me encanta mejorarme cada día. Lo disfruto también por todo el conocimiento que tengo y es por ese motivo también que apuesto al máximo en hacer, en intentar hacer al menos el mejor contenido. Ahora responderé a algunas de las preguntas del principio, quizá algunas un poco más conflictivas. Si realmente voy a volver a Perú, si me voy a ir para siempre, si voy a viajar a otros países, si Bárbara va a volver. Bueno, primero de todo comentaros que Bárbara vino a vivir conmigo durante 8 meses, pero ella no aplicó para conseguir la residencia, para conseguir la tramitación del carnet de extranjería. Un español que quiere ir al Perú, tiene permiso de estar en el país por 90 días consecutivos. Ella estuvo, por si no me equivoco, unos 8 meses y eso significa que se ha pasado, se ha excedido de los 90 días que le permitían, pero gracias a una nueva ley de amnistía, pudo salir del país sin tener que pagar la multa, pero con la condición de no volver a pisar Perú durante todo este año, 2023. ¿Eso qué significa? ¿Bárbara va a volver al Perú? No. ¿En este año 2023? No. Esto también es algo que quiero comentar. De todo el tiempo que llevábamos juntos, imagínense ahora mismo si yo no hubiese venido, hubiésemos tenido que estar separados por lo menos 6-7 meses. Créanme que todos los trámites son una completa locura, o sea, son dolores de cabeza. Y bueno, los que conocen a Bárbara sabrán que es una persona bastante más familiar, bastante más tranquila, y también pues creo que ella quería salir de Perú, quiso salir del Perú, básicamente también para estar con su familia, para trabajar de lo que ella está trabajando, con una vida un poquito más sencilla, con una vida un poquito más tranquila. A ella le cuesta bastante más que a mí estar fuera y lejos de su familia. Y bueno, hablando de todo esto, ponemos las cartas sobre la mesa para ver si vamos a seguir viviendo en Perú, nos vamos a ir de Perú para siempre, qué es lo que realmente vamos a hacer. Pero por lo pronto, de momento ella no viene a Perú. Esto lo estoy comentando en este vídeo, pero que sepáis que yo ya he tenido conversaciones con Bárbara, de hecho, hemos pasado una época bastante complicada, una época bastante difícil, en el que no sabíamos bien bien dónde íbamos a pasar el resto de nuestros días, dónde íbamos a vivir, qué es lo que íbamos a hacer. Yo al fin y al cabo soy muy feliz en Perú, trabajo en Perú. Ella en cambio en Perú echaba muchísimo de menos a su familia, al ser más familiar que yo necesitaba vivir aquí. Estamos en una situación un poco complicada, o sea, no lo voy a mentir. Que no estemos publicando en Instagram, por ejemplo, nuestra vida privada no significa que no tengamos una vida privada, no significa que nosotros también nos sentemos en la mesa y veamos un poco qué es lo que vamos a hacer, tanto como en la relación, como en nuestro futuro, como en nuestra vida. Este sinceramente podría decir que es uno de los conflictos más grandes que he tenido en mi vida. Tendremos que esperar a ver qué es lo que realmente pasa. Y llega el momento que me tengo que hacer la pregunta más complicada de mi vida. Si quiero seguir conociendo, si quiero seguir viviendo en Perú, o si realmente quiero seguir manteniendo la relación y venirme con ella. Esta es una de las preguntas más tristes que me he hecho, pero creo que dentro de poco me la voy a tener que hacer. En fin, no hay mucho que pensar. Me siento hasta extraño estando hablando ahora mismo de esto, de mi vida privada públicamente, pero creo también que es necesario que se sepa un poco para que se entienda el estado de ánimo que puedo tener hablando en términos de pareja, en términos de relación. Pero bueno, yo de momento me he venido a España y también tenía muchísimas ganas de ver a mi familia, de ver a mis amigos, para ver realmente qué era lo que yo sentía después de tanto tiempo volver a mi país natal. No os voy a engañar, la ventaja de estar en un país como España es la tranquilidad. Tranquilidad de orden, me refiero. Pero cuando vivía en Perú, al menos en Lima, viven, si no me equivoco, como 12 millones, 13 millones de personas. Hay bastante más actividad que en Barcelona o en Madrid. Y yo hablando, claro, siendo una persona altamente activa, para mí era mucho mejor vivir en Perú que vivir en mi propio país. Pero bueno, otra de las cosas también que tengo pensadas, no sé si para subir contenido en YouTube, pero quiero seguir conociendo el mundo, quiero seguir conociendo diferentes países. En este caso de Latinoamérica, por ejemplo, me encantaría viajar a Argentina, me encantaría viajar a Colombia, me encantaría, de hecho esto es algo que vengo diciendo desde hace tiempo, pero todavía no sé bien bien qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestro futuro a corto plazo. Entonces todavía este sueño es como que está un poquito al aire. Básicamente todavía no sé cuánto tiempo más voy a estar en España, pero lo que sí que tengo claro es que voy a volver al Perú. De hecho, voy a volver al Perú este mismo año. Como ya he comentado, voy a volver solo, pero uno de mis sueños también es conocer en primera persona de cerca cómo es la Navidad en Perú, cómo se vive la Navidad allí. Así que si también existía esa duda, que sepáis que voy a volver al Perú. No sé cuándo, pero voy a volver este año. Estoy aprovechando este vídeo para sincerarnos al máximo y otro de los proyectos también que tengo en mente, no lucrativos, así como el 2022, así como el 2021. Voy a seguir con el proyecto de Hoy Somos, el proyecto benéfico para ayudar a los más necesitados. Ya he comentado que un youtuber no vive únicamente de los ingresos de YouTube, vive también de las campañas publicitarias. Este año habremos recibido por lo menos un 70 o un 80% más de campañas publicitarias. Y es por ese motivo también que me apetece, como se han generado más ingresos, utilizar esos ingresos de algunas campañas publicitarias para realmente dar sorpresas, ayudar a personas que lo necesiten. Esto no es algo nuevo, ya venimos haciéndolo desde India, desde hace bastante tiempo, es algo que nos gusta, es algo que nos apasiona y creo que ahora para fechas navideñas pueden ser acciones súper bonitas y alegrar un poco a la gente que lo necesita. Y quiero que quede claro una cosa, esto lo podemos hacer gracias a todas las aportaciones, gracias a todas las donaciones, gracias también a compartir los vídeos, nos contratan más empresas para hacer publicidad y eso equivale a generar más ingresos. Más ingresos que en definitiva se pueden utilizar para ayudar a personas. Quiero que esto quede claro, que todas estas acciones las vamos a grabar, pero para que no exista esa duda, comentar que tanto el equipo como yo no queremos ni un dólar de todo esto. El único motivo de por qué lo vamos a grabar es porque básicamente cada vídeo de estos van a generar unos ingresos, ingresos que se van a utilizar única y exclusivamente para ayudar a esta gente, para dar sorpresas en Navidad. Es por ese motivo que se graba y se monetiza. Y bueno, comentar también que a partir de ahora, a partir de noviembre de 2023, vamos a estar bastante más activos porque hemos ampliado equipo. Esto significa que vamos a poder subir más contenido, vamos a poder subir más vídeos periódicamente en este canal. El motivo de por qué muchos de ustedes me escriben por Instagram diciéndome que no han recibido notificaciones, que por qué he desaparecido, por qué no subo contenido. La cosa está que sí que he seguido subiendo contenido, pero bastante menos. ¿Por qué? Porque justo hace una semana, por primera vez, hablé con YouTube, tuve una reunión oficial con YouTube y me comentó que el motivo de por qué nos estaban posicionando los vídeos, de por qué nos estaban enviando notificaciones, es porque tengo una advertencia de uno de los vídeos que se subió hace dos años. Una advertencia significa que el canal está como en una especie de strike, está castigado y es por ese motivo que los vídeos no se posicionan. A esto es lo que vengo diciendo desde un principio. YouTube es una plataforma súper irregular. Un mes puedes estar subiendo vídeos que tengan 100.000 views y otro mes puedes estar subiendo vídeos que tengan 20.000 views. Esto no es porque la calidad de contenido sea inferior, esto es porque básicamente estás trabajando en base a un algoritmo. Pero bueno, lo que quiero comentar y si realmente te apetece, te gusta el contenido que estamos subiendo, te gusta la calidad de contenido, te gusta todo lo que estamos haciendo en este canal, ahora mismo, más que nunca, es recomendable estar suscrito en el canal. Hay muchas personas que ven nuestros vídeos y no están suscritas y una de las cosas más importantes para un canal de YouTube es una acción completamente gratuita que es suscribirse con las notificaciones activadas. Tener la campanita activada, tener las notificaciones activadas es muy importante porque aún así hay muchas personas que me dicen que no reciben notificación cada vez que se sube un nuevo vídeo. Ahora mismo que estás viendo este vídeo, justo abajo hay un botoncito que dice suscribirse y al lado hay una campanita, simplemente dándole a la campanita y activar todas las notificaciones. De esta manera también ayudaréis un poquito al conflicto que tenemos con la advertencia. Por otro lado, si ya estás suscrito y ya tienes las notificaciones activadas y quieres apoyar un poquito más, que sepas que también existe un apartado justo aquí abajo en cada vídeo. Los super thanks o los super chat es una manera también de apoyar superior y comentaros que a partir de ahora volvemos de vuelta con los proyectos benéficos y todas las aportaciones, todas las donaciones que recibamos en este canal de YouTube, tanto en este vídeo como en los próximos vídeos hasta finales del 2023, se van a utilizar únicamente para ayudar a personas que realmente lo necesiten. Como ya he comentado, no vivo únicamente de YouTube y para seros sinceros no quiero ni un dólar de cada aportación, no quiero ni un dólar de cada donación. Cuantas más donaciones hayan, esos ingresos los vamos a juntar con los ingresos de algunas publicidades para poder ayudar. Sé que muchos de ustedes van a apoyar, sé que muchos de ustedes quieren ayudar, ya lo hemos hecho varias veces, he demostrado que todas las aportaciones van a ir para este proyecto benéfico, van a ir para Hoy Somos. Así que ya saben amigos, esto también era otra de las cosas que quería hacer quien quiera y pueda ayudar, pues voy a dejar toda la información aquí abajo en la descripción y está claro que vamos a intentar hacer de esta Navidad más especial para algunos. Madre mía, todo lo que estoy hablando, estoy sincerándome, este vídeo no tengo ni idea de cómo va a quedar, va a ser súper largo, pero al menos lo que me está gustando es que se está dando a entender un poquito qué es lo que hago, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que tengo pensado y si aún sigues viendo este vídeo, pues de verdad te lo agradezco demasiado. Últimamente estoy recibiendo bastantes mensajes también de por ejemplo personas que quieren empezar YouTube, que quieren empezar a emprender, personas que se preguntan realmente de lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy haciendo. Otras personas también se interesan por ver contenido de viajes, por ver contenido de gastronomía. Hay gente incluso que a un día de hoy me dice que siga yendo a la tía Veneno. Hay personas que me preguntan cómo emigrar a otro país, qué se siente. Hay bastantes personas que me dicen, que me orientan sobre el contenido que quisieran ver. Por eso quiero aprovechar este vídeo para deciros a todas y cada una de las personas que estáis aquí detrás que aprovechen en este vídeo a dejarme en comentarios el tipo de contenido que queréis. En Instagram lo digo un poquito más, de hecho el otro día hice por primera vez en mi vida publicar cuánto era lo que estaba ganando, qué era lo que estaba haciendo con el trading, por qué genero ingresos con el trading. También si te interesa eso, como es un nicho bastante más chiquitito, no lo haría público, pero si realmente te interesa, háblame por privado. Amigos, últimamente estoy respondiendo todos los mensajes. Un poquito más tranquilo, tengo mucho más tiempo para contestaros, para resolver algunas dudas, así que si te interesa saber un poquito más, escríbeme en este vídeo o escríbeme por privado en Instagram. Espero, amigos, que haya quedado un poquito más claro el motivo de por qué me he ido del Perú. Es por ese motivo también que no he rechazado mi carnet de extranjería. Puedo salir del Perú de tres a seis meses. Esto es anualmente, por lo tanto este año no voy a estar más de tres meses fuera del país. Estad muy atentos porque el contenido que se va a venir es completamente diferente. Gracias a ampliar equipo hemos podido mejorar la calidad y sobre todo distribuyendo la cultura y la gastronomía peruana de una manera completamente diferente. En este canal fuimos de los primeros distribuyendo el Perú y ahora continuamos con la serie que empezamos. Atento al siguiente vídeo que ya está en estreno, te voy a dejar el enlace aquí abajo en el comentario fijado. En noviembre se van a venir de tres a cuatro vídeos semanales y os aseguro que vais a alucinar. Ahora sí, amigos, me despido para no quitar la esencia de este canal. Lo más seguro que este vídeo dure de 24 a 48 horas público. Luego lo pondremos en privado y a continuar como siempre. Y ahora sí, continuamos con la serie que tanto me gusta distribuyendo el Perú. Os espero ahí.